Hola, soy Rosy de Catastrofa la Cocina y hoy te muestro como hacer un pastel de 3 leches, tan fácil y rico que no falta en nuestras mesas en cualquier celebración. ¿Te gustaría hacerlo para tu casa, para venta o simplemente YouTube te recomendó esta receta? Es una señal, acompáñame a verla. Comenzaré separando 8 huevos, para ello en un recipiente colocaré las claras y en el otro las yemas, cuidando que ningún poquito de yema caiga en las claras, ya que si eso sucede, las claras no subirán al momento de batirlas, también es importante que todo esté a temperatura ambiente. Lo que sigue es mezclar los ingredientes secos, por lo que aquí ya tengo 170 gr de harina de trigo todo uso, a la cual le voy a añadir 30 gr de leche en polvo, seguida por 2 cucharaditas de polvo para hornear. Ahora aquí te cuento que la leche en polvo además de aportar sabor, ayuda a que el pan quede más suave, pero en su lugar también puedes usar 30 gr de maicena o 30 gr más de harina. En fin, para este pan necesitaremos 150 gr de azúcar de la normal, pero para las yemas agregaré solo la mitad, la otra mitad la voy a dejar a un ladito, pues voy a añadirla más adelante a las claras. Por ahora voy por mi batidora eléctrica y voy a batir a velocidad media, hasta que la mezcla espese y tome un color amarillo claro, esto lo puedes hacer también con tu batidor de globo manual, nada más que si te va a llevar mucho más tiempo y esfuerzo, pero de que se puede, se puede. Para verificar que la masa ya está perfecta, levanta las varillas al momento de apagar y dibuja un tipo de 8, que no debe desaparecer tan rápido de la superficie, cuando eso suceda haré a un lado la mezcla de las yemas, y voy a ir a lavar muy bien las varillas, pues lo que sigue es batir las claras a punto de nieve, para ello voy a encender mi batidora a velocidad media y voy a batir y batir hasta que las claras se vean bastante espumosas. Yo aquí ya las veo muy bien, así que voy a ir añadiendo la otra mitad del azúcar poco a poco, como te voy mostrando en el vídeo. Por cierto, aquí como te comenté hace un momento, es importante que no se haya quedado ningún trocito de las yemas, también asegúrate que tu recipiente esté bien limpio, al igual que tus varillas, pues con un poquito de grasa que tenga puede generarte problemas. Continuemos, al incorporar el azúcar, la espuma comenzará a verse más brillosa, en ese momento incrementaré la velocidad de mi batidora y voy a batir hasta que la consistencia espumosa se vea más suave y firme, ya que al levantar las varillas se formen picos. También para verificar que ya tengas la consistencia correcta, puedes voltear ligeramente tu bol y notarás como las claras no se mueven para nada. Así que voy a ir añadiendolas a las yemas por partes, comenzaré con un poco y mezclaré con mi palita con movimientos suaves y envolventes, de abajo hacia arriba, así como te muestro en el vídeo, eso nos ayudará a que no se pierda el aire que ganamos al batir, ya que si las aplastamos todas o utilizamos nuestra batidora eléctrica, lo que va a pasar es que tu mezcla reducirá en volumen y por consiguiente el pan no esponjará. Pero bueno, una vez hayas incorporado la primer parte, pones otro poco y repites este procedimiento hasta terminar con las claras. Aquí ya terminé y lo que sigue es agregar los ingredientes secos que puedes atamizar antes de incorporar, por cierto te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también los puedes encontrar al final del vídeo. Ok, también añadiré ¼ cucharadita de sal que ayudará a balancear los sabores y comenzaré a incorporar la harina igual con mi palita con movimientos suaves y envolventes. Y si, al ir mezclando la harina bajará un poquito el volumen de tu mezcla, pero no te preocupes que se va a compensar con el polvo de hornear que agregamos. Ahora, para que además este pan quede muy suave y rico, voy a vaciar 150 gramos de grasas. Yo mezclé 80 gramos de mantequilla derretida sin sal con 70 gramos de aceite vegetal neutro. Voy agregando las grasas en forma de hilo y sin dejar de mezclar con mi palita, recuerda siempre con movimientos suaves y envolventes. Y esto blanquito que sale de la mantequilla al derretirla, no se lo agregues a la mezcla, que por cierto ya está lista y por ello dejaré a un ladito por un momento. Mientras te muestro que usaré un molde rectangular de 33 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho. Le puse papel de hornear solo en la base y engrase muy ligeramente los lados. Voy a ir vaciando la mezcla que como puedes ver tiene una consistencia espesa y suave. Te cuento que con esta cantidad de masa te salen dos panes circulares de 20 centímetros colocando mitad de la mezcla en cada uno. Pero bueno, golpearé ligeramente el molde contra la mesa y llevaré al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearé por 25 a 30 minutos o hasta ver el pan doradito y la cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 30 minutos, recuerda que antes de sacarlo del horno debes revisarlo con un palillo el cual debe salir limpio. Y en este punto también voy a dejarlo reposar en el molde hasta que enfríe ligeramente. Mientras tanto me voy a preparar la mezcla de tres leches. Para ello en una ollita voy a agregar 250 mililitros de leche normal, una lata de media crema o crema de leche que si no la consigues puedes utilizar 225 mililitros de crema para batir o nata para montar como hice yo. Ahora aquí tengo leche condensada, esta es la marca que yo consigo en donde vivo y la verdad no es muy dulce. Pero bueno, en México tenemos la marca Nestlé que es la que todo el mundo utiliza y pues vamos a necesitar una lata que equivale a 397 gramos. También agregaremos leche evaporada, yo la consigo así en cajita, pero bueno en México la venden en lata, sería una latita que equivale a 340-350 gramos. Y bueno, además de esto puedes añadir unos 50 mililitros de rompope para dar más sabor, yo no se lo puse porque aquí donde vivo no lo venden. Lo que sí voy a ponerle es una rajita de canela, mezclaré a disolver todo muy bien. Ya que la leche condensada es algo espesa y bueno, queremos que todo quede bien incorporado. Calentar esta mezcla a temperatura media solo hasta que quiera comenzar a hervir. Cuando notes burbujitas alrededor y comience a salir humo en la mezcla, ya estará lista para ir vaciando en el pan que ya no debe estar caliente. Yo lo voy a retirar un momento del molde para poder quitarle el papel de hornear. Y mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y decirte que ya tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte y ayudarte. Continuemos, aquí si lo vas a poner en otro molde más pequeño o tu molde tiene el mismo tamaño por todos lados, déjalo así y solo pínchalo con un tenedor pues absorberá mejor. Yo por la forma de mi molde, debo dejarlo como lo horneé, por ello voy a voltearlo nuevamente. Y voy a ir cortando solo la corteza que se forma tratando de no cortar mucho pan. Y estas migajitas no se desperdician, regálelas a quien ande por ahí porque la verdad es que son bien ricas. Bueno, voy a ir vaciando las 3 leches con un cucharón. Como puedes ver hasta humo sale de lo caliente que está esta mezcla y el pan debe estar frío, al menos tibio. Así se absorberán mucho mejor los líquidos y notarás como el pan se va expandiendo. Es como una esponjita. Cubriré con papel film y llevaré al refrigerador por un mínimo de 8 horas. Aunque la verdad yo prefiero dejarlo en el refrigerador hasta el otro día. Para decorar este pastel se usa crema chantilly o crema batida. Yo usaré en polvo porque es menos dulce y además es más económica. Pero si quieres usar crema para batir te recomiendo la marca Lincoln que igual no es tan dulce. Y si usas en polvo como yo necesitarás 3 sobres de 38 gramos. O el equivalente a 114 gramos. Y bueno, en cuanto a la cantidad de leche fría también va a depender de lo que diga tu empaque. En el mío decía que necesitaba 150 mililitros por cada sobre. Así que en total necesité 450 mililitros. Ahora que como te digo, si quieres usar crema para batir líquida vas a necesitar 400 mililitros. Y recuerda ya sea que hayas decidido usar leche para tu crema en polvo o crema líquida. Cualquiera de las dos deben estar bien frías. Batiré al inicio a velocidad baja y ya que comience a formarse la cremita. Incrementaré la velocidad y voy a batir hasta formar picos firmes. Esto también lo puedes hacer con tu batidor de globo manual sin ningún problema. Lista la crema para cubrir nuestro pastel. La verdad es que es muy sencilla. Voy por el pan que ya debe estar listo. Retiraré el papel film. Y voy a ir agregando la crema batida por encima. Voy a distribuirla muy bien con una espátula. Tratando de que quede bien parejita por todos lados. Como pudiste ver este pastel es súper fácil de preparar y queda delicioso. Y para no complicarnos en México en nuestras casas lo ponemos en un refractario como te muestro. Así no hay que preocuparnos de decorarlo tanto. Ahora por encima puedes espolvorearle canela molida. Ponerle frutitas, ganache de chocolate o lo que más te guste. Yo te voy a mostrar una salsa de caramelo que además aporta mucho sabor. Mientras voy a llevar al refrigerador por un momento el pastel. Y en una ollita colocaré 200 gramos de azúcar con 40 mililitros de agua. Ya que incorpore el agua con una palita voy a mezclar ligeramente. Para que toda la azúcar tenga un poco del agua. Encenderé la estufa a temperatura media. Y desde aquí no voy a mezclar para nada. Solo por los lados iré poniendo un poquitito de agua con una brochita para que no se pegue el azúcar. Después de unos minutos comenzarás a ver burbujas pero aún no muevas nada. Solo ve poniendo agua con la brochita cada cierto tiempo por las orillas. Y ya que veas muchas burbujas sobre la superficie puedes mover ligeramente la olla. Ahora este procedimiento es algo tardado pero siento que es el más eficiente para que tu azúcar no se cristalice. Una vez comience a cambiar de color reduce la temperatura a la más baja. Y puedes ir moviendo la olla a formar el caramelo. Yo la verdad es que prefiero terminar de mezclar con mi batidor de globo manual. Y espero solo a que tome un color ámbar. No lo dejes mucho tiempo. El caramelo se quema en cuestión de segundos. Tan pronto desaparezcan las burbujas apagaré la estufa. Retiraré. Y voy a añadir una taza o 200 mililitros de crema para batir. Que debe estar caliente. Es importante que esté calientita para que no suba tanto al ir añadiendo. Y aquí no dejes de batir. Solo no acerques tu mano ni te asomes porque el vapor está muy caliente. Y ve vaciando de a poquito. Es importante también que uses una olla alta. Porque como puedes ver pues si se forman unas burbujas algo grandecitas. Y ya que no veo burbujas incorporo 35 gramos de mantequilla que corté en cubitos pequeños. Y seguiré mezclando hasta que se derrita. Por cierto yo te recomiendo que hagas tu salsa de caramelo desde el día en que preparas el pan. Ya nada más la dejas enfriar a temperatura ambiente. Y una vez fría la pones en tu refrigerador. Y ya cuando la vayas a utilizar la calientas un poco antes de poner encima de tu pastel. Pero bueno pues ya por último voy a añadirle un cuarto cucharadita de sal. Seguiré mezclando solo un poco más a disolver. Posteriormente voy a vaciar en un recipiente resistente al calor. Para dejar enfriar completamente antes de utilizar. Ok mi pastel estuvo en el refrigerador por una media hora aproximadamente. Solo hasta que la crema batida estuviera algo firme. Y la salsa de caramelo también ya está fría. Así que voy a ir añadiendola por encima. Yo te recomiendo dejes de espesar tu salsa de caramelo un poquito más. Para que se note una capa más gruesa. Yo ya estaba en este punto algo cansada. Porque si probé diferentes formas de hacer el caramelo. Y no me salía y no me salía. Hasta que probé el procedimiento que te muestro en el video. Y aquí si ya pones el caramelo más espeso. Puedes cortar inmediatamente para compartir. Yo lo dejé enfriar un poquitito más. Y corté rebanadas muy grandes. Pero te pueden salir unas 12 rebanadas de un muy buen tamaño. Tampoco quieras cortar rebanadas de jamón. Porque seguro que te van a pedir más. Y mira lo esponjoso que queda. Parecía un pastel que iba a quedar delgado. Pero absorbió muy bien la leche. Y se expandió. Me encanta su sabor. Esa salsa de caramelo. La crema batida. Y ese pan tan jugosito. Se complementan perfectamente. ¿Y qué más puedo decirte? Pues este es un pastel clásico. Tan fácil. Tan delicioso. Que es uno de los más conocidos a nivel mundial. Y sí. Es mexicano. No puede faltar en nuestras mesas. En cualquier celebración. Pero bueno. Ya por último te muestro. Que puedes usar moldes individuales para prepararlos. Te ayudan mucho para venta. O si tienes alguna fiesta grande. Muchísimas gracias por ver la receta. Y agradezco muchísimo, muchísimo también a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!